hola qué tal amigos cómo están bienvenidos seguidores del canal de hotel del pescador mi nombre es Eli muchas gracias por acompañarnos en esta aventura del día de hoy los traje a conocer un lugar muy especial en cihuatanejo concretamente en la localidad del cuacoyul que se encuentra aproximadamente a 25 minutos de hotel del pescador es muy fácil llegar y vale mucho la pena como pueden ver se trata del museo del coco y les vamos a mostrar sólo una probadita de todo lo que ustedes pueden hacer en este lugar ya que existe un tour donde puedes ir a las huertas y te van a explicar muchas cosas sobre el coco sus procesos y la materia prima tan importante que es para nosotros los costeños les voy a platicar un poquito del porqué de este museo para que se animen y vengan a escuchar aprender y a descubrir todo lo que este museo tienen para ofrecerles el museo es ideal para venir con amigos y con familia ya que van a aprender muchísimas cosas y no sólo es una actividad entretenida sino educativa en esta ruta del coco se pretende rescatar salvaguardar y difundir la importancia del cultivo de cocotero como un medio de desarrollo cultural y económico de la costa grande de guerrero a través del turismo sustentable coco pacífico del sur es una empresa de carácter familiar dedicada a la producción de coco y sus derivados fundada en el 2008 en el ejido de cuacoyul guerrero que en conjunto con luz de cocuyo un colectivo de artistas productores de coco guerrerense impulsan gestionan y desarrollan la ruta y el museo del coco que por cierto en el mes de diciembre tienen un festival de arte cultura y tradición donde se celebra a la palma de coco en el festival échale coco zanca en el cual participan productores artesanos artistas e involucran a la comunidad en general se lucha por el reconocimiento del trabajo artesanal y su importancia como medio de desarrollo cultural y económico en el ejido de cuacoyul municipio de ciguatanejo este museo trae muchos beneficios no sólo a la comunidad y el medio ambiente a partir de la cultura y las artes promueve el diálogo intergeneracional fortalece las prácticas culturales y artísticas y da promoción a la riqueza cultural del estado de guerrero en el país y en el mundo conoce toda la historia de este pintoresco lugar muy cerca de hotel del pescador y aprovecha al máximo nuestro destino turístico y con esta hermosa postal del mural nos despedimos muchas gracias de parte de hotel del pescador recuerda darle like al vídeo compartirlo y comentar que te gustaría ver en el próximo vídeo te recuerdo mi nombre es Eli nos vemos en una próxima aventura con más recomendaciones tips y lugares por descubrir en tus vacaciones a Ixtapas y Guatanejo